No es que lo viera, es que debería de pulirlo. Como los propios ciclistas dicen, el correr grandes vueltas te estira el motor. Este tipo de corredores necesitan precisamente eso, que le estiren el motor al máximo y a ver dónde podría llegar. Así que sí, la verdad que los fichajes, como tú dices, los fichajes que ha hecho Movistar no me parecen malos. Ya lo había hablado, pero seguramente el problema del Movistar sea otro, no los corredores que tiene.